Buscando entre mis cosas Y me encontré esta Pantalla de Playstation 2 Vamos a ver si sirve La pantalla no está muy rayada Aquí ya tengo mi Playstation 2 Vamos a ocupar un control A ver también si es este A ver si este El adaptador 12 voltios 12 voltios Minus plus Minus plus Parece que si es Esta cosa va aquí arriba Se desliza por aquí Tiene unos clips aquí para agarrarlo Otra vez Vamos a necesitar el AV también Vamos a ver si sirve Trae tres Uno para Playstation Para Xbox Y para Gamecube Entonces este va aquí Vamos a usar el S-Video Que es el que nos da la mejor imagen Vale madre Ahí está Ahora vamos a ver si sirve Power Ok Vamos a contar este Acá Encontré un control Para el Playstation Ok Para ningún uso A siete B B A B B A B B B B B Vamos a darle la vuelta No se si se alcanza a ver la luz Ahí está Power off Está prendido Este bueno está prendido Se prendió Esta madre no sirve La que no sirve es esta madre Esta huella no sirvió Pues miren encontré un control de playstation 2 Vamos a ver si esta es si jala Si me hace clic que no sirve es el Ah si 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 Esta también va a acabar una limpiada Porque esta muy grueso Bueno vamos a ver si jala Brightness Color Ah no tiene nada Valium Que juegos Que juego traeré No ya no jala el control Browser Browser Taran Otra vez ya no sirve el control No se escucha No se escucha No tiene sonido, pero con unos audífonos Y lo haré bien, ¿verdad? Ah, pues si no le conectas el sonido. Qué pendejo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.